Unas 21 casas del anexo Laureles Sur terminaron anegadas debido a la fuerte lluvia que cayó en Managua la mañana de este jueves. Según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER, la estación meteorológica Augusto César Sandino, ubicada en el aeropuerto nacional, registró que en la capital cayeron 75.5 milímetros de lluvia. En este barrio, las familias afectadas aseguran que perdieron buena parte de sus enseres. Lo que pasa es que de ese callejón que está ahí, que va un capce, esa agua se derrama para acá. Y a nosotros siempre, año con año, se los ha metido aquí por el cerco, rompe y se los mete para dentro de la casa. Pero hoy se los perdieron un montón de cosas. Miren la camita, bien, cómo está. Y lo que hicimos es sacar el agua con un balde, miren, porque le hemos medio sacado. Si estaba, miren, a esa cama, ven, la tapaba, ¿verdad? Perdimos la ropa, las camas, los colchones. Algunos entrodomésticos que teníamos ahí también se perdieron. Unos parlantes que teníamos también, todo fue perdido. Traste, todo. ¿Y el agua no ha llegado a dónde pasar? Se pasó para allá, pero ahí se cayó un murito. Se estaban haciendo. ¿Y aquí el agua todita se los mete adentro? Fue rápido. Cuando la gente se quiso levantar ya el agua llegaba a las rodillas. Entonces comenzamos nosotros, o sea, y no tenía salida el agua. La gente comenzó nerviosa ya con sus niños, nosotros comenzamos a evacuar a los niños. Y total, tuvimos que la iglesia había levantado un murito. Entonces tuvimos que, entre la gente, romper el muro para que pudiera salir el agua, porque si no la gente se iba a ahogar y íbamos a tener más bien pérdidas humanas. Después de la lluvia, la alcaldía de Managua limpió toda la basura que salió de los cauces luego de que estos rebasaran su capacidad. El gobierno de Nicaragua informó que las lluvias que se han registrado en el territorio nacional dejaron 1.075 personas afectadas y 215 viviendas con daños. Según el reporte de la vocera gubernamental Rosario Murillo, las precipitaciones afectaron a seis departamentos. Madrid, Nueva Segovia, León, Chinandega, Managua y Ginotega. Mientras tanto, el INETER pronosticó que durante las próximas horas el territorio nacional estará bajo la influencia de la aguada atmosférica que generará lluvias dispersas y bajas presiones atmosféricas.